Él pagó un precio por cada uno de nosotros en la Cruz del Calvario, realmente pagó un precio y Él efectivamente llevó todas nuestras enfermedades, todas, todas y ni idea de todo Jesús lo hizo en la Cruz del Calvario, Él no limpia todo el mercado entonces a través de Él todo eso se consigue porque es un poco incomprensible de que hasta pastores están muriendo o con enfermedades con simples enfermedades que únicamente con el poder de Dios, sencillamente la persona puede ser sana con dolor de cabeza, con sed tomacal, incluso mi hermano fue libre de la búlcera Él sintió cuando se le desprendió y se volvió el mono de la búlcera desde aquí ¡Gracias!